Pablo, un nuevo año, un nuevo comienzo de temporada, un nuevo rally para vos. Sí, ¿qué tal, Bonestar? Sí, sí, comenzamos el año con una prueba bastante difícil, que es la fecha del rally mundial, así que bueno, preparando todo para dentro de un mes estar en todo el circo. Ya tenés una vasta experiencia, no te estoy diciendo que estés viejo, sino que ya tenés una vasta experiencia, estuviste primero como copiloto, ahora te toca como piloto, estuviste ya en varias ediciones, y bueno, en esta, con un auto nuevo. Sí, sí, esta va a ser la cuarta consecutiva que corre, la primera navegándolo a Gustavo Gado, y bueno, después poniéndome el título de piloto en las últimas dos, y bueno, si Dios quiere, en esta también, y sí, hemos cambiado de auto, de marca, dejamos el golcito que tanto nos ha acompañado, pasamos de Volvay, pasamos a Ford para poder correr con un Ford K. A pesar de que yo no soy hincha de Ford, y quizás también tiene un poco, ¿te preparás con un nuevo auto? Me imagino que la expectativa es ahora aún mayor a lo de los años anteriores. Sí, 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 creemos que el auto, el tipo de auto, el Ford K, tiene algunas ventajas por el resto de los autos de la categoría. O sea, yo pude correr apenas muy pocos prines en un K, cuando me navegó Gastón aquí en Achiras, bueno, fue muy poco, justo hubo un accidente, se tuvo que suspender el rally, así que bueno, esperemos hacer algunas pruebas que nos permitan por lo menos agarrar un poco más la mano al auto, para, bueno, por lo menos para poder tratar de dar la vuelta, que es lo que todos buscamos, y bueno, mientras mejor podamos en la posición, mejor. Siempre he tenido quizás una cuota de mala suerte en las últimas etapas, te pasó quizás en los últimos 5 kilómetros, como charlamos en la previa, bueno, ahora se renuevan las esperanzas, se renueva todo, para tratar de completar este año la carrera del rally mundial. Sí, el anteaño, bueno, veníamos avanzando firmemente en la clasificación, y bueno, faltando 5 kilómetros para el último prime, para terminar el rally, una neblina muy, muy espesa, hizo que no viésemos una curva, y bueno, nos fuimos a una velocidad muy, muy lenta, pero bueno, había una piedra, un pedazo de montaña, que hizo que nos dañara el tren del anterior y no pudiésemos continuar. El año pasado, sí, hubo problemas con la caja, pero bueno, se pudo dar la vuelta, se terminó en un quinto puesto, que realmente nos dejó muy satisfechos. De todos modos, quinto o último en la categoría, correr un rally tan duro, ir atrás de todos los autos, los mejores del mundo, que realmente destruyen los caminos, poder terminar el rally mundial, ya uno ya se tiene que sentir satisfecho. Después, bueno, uno trata por ahí de poder avanzar a algún otro puesto, pero bueno, con terminarlo ya nos tenemos que sentir más que satisfechos. ¿Qué diferencia? ¿Has probado el auto primero? Pocos kilómetros, hace dos años, y bueno, ya el auto ya está casi listo, así que suponemos que a lo mejor este fin de semana o el fin de semana que viene que hay una, está el provincial, estamos viendo si podemos participar allí para ya poder agarrarle la mano, por lo menos para que la fecha del mundial poder correr suelto, sabiendo que uno conoce el auto y ante cualquier contingencia poder salir adelante. No acelera a fondo porque el que acelera a fondo un rally mundial no lo termina. Pero bueno, vamos a tratar de emplear el mayor tiempo posible, los mayores kilómetros, para poder agarrarle la mano. En estas pocas pruebas que has tenido, ¿qué diferencia le has notado con respecto al gol que has manejado en las ediciones anteriores? Más ágil, la caja es, hay mucha diferencia, la caja del K es más corta, es más firme, no es fácil que se rompa, muy distinto a la del gol, que hay que tratarla con mucha suavidad para que no se rompa y es un poco más inestable, pero en general tiene que dar mejores resultados que el gol. Te pregunto algo con respecto a la presentación de este rally, porque sabemos en los días anteriores que sabemos la noticia que le han sacado tarjeta amarilla, por decirlo así, a la Argentina por la puesta del público en las distintas etapas. ¿Qué opinas de toda esta situación? ¿Cómo lo has visto vos desde adentro del auto? Yo particularmente creo que es más que todo una movida para que la gente tenga cuidado. Yo no creo que vayan a sacar tarjeta amarilla por específicamente un accidente. Tengamos en cuenta que hace muchos años atrás se suspendían muchísimos primes, culpa del público. Y despacito el público del rally fue tomando conciencia y los últimos años han sido unos rallies sin ningún tipo de incidentes. No creo que pueda llegarse a correr riesgo la fecha del año 2017 por un solo accidente que ha habido. De todos modos, un tirón de orejas por ahí no viene mal. Inclusive uno que está en las redes sociales, se da cuenta el público, los amantes del rally, todos están compartiendo esa noticia como diciendo, tengamos cuidado. Yo creo que la misma gente, el ambiente del rally va a ser que los que por ahí no tienen mucha noción de las ubicaciones, todo eso va a ser como todos los años. Los van a ayudar a acomodarse bien para que cuidemos el rally. Bueno, se viene una nueva fecha. En lo personal me imagino más que feliz por encargar un nuevo rally. Y ojalá te tengamos por varios años más. Ojalá. Mientras los auspiciantes siguen confiando en las pequeñas locuras y en los proyectos que hacemos todos los años, seguiré hasta que los auspiciantes me digan basta. Mientras tanto, voy a seguir representando Río Cuarto, voy a seguir corriendo lo más que pueda a las fechas del rally mundial. Ya que decir, representar Río Cuarto, fuiste ternado en los premios Fundemur, también me imagino que es un impulso también estar ternado dentro del automovilismo regional y compartir ternas con grandes pilotos. Sí, es un mimo. Es lo que charlamos en la mesa con los chicos en los premios Fundemur. Es un mimo que se le da al margen que uno lo gane o no lo gane. He tenido oportunidad de ganarlo otros años y este no lo he ganado. Pero el solo hecho de estar ternado es decir, es un mimo. Es decir, me tienen presente. Tienen en cuenta que por más que el año haya corrido la fecha del mundial, se sabe que el trabajo mío comienza cinco o seis meses atrás. Que no es solamente decir, bueno, corro, me subo al auto, sino que es todo un trabajo, un proyecto previo. Entonces, bueno, es un mimo. Está muy lindo, está lindo. Luego de la prueba que van a tener, ¿cuándo tienen pensado viajar a Córdoba para ya instalarse en vistas a una nueva fecha del Rally Mundial? Y el rally en sí comienza lo que es parte de velocidad del jueves, en un súper especial en la ciudad de Córdoba. Creemos que ya el día lunes previo ya vamos a estar allí porque hay que hacer toda la parte administrativa, la técnica, reconocimiento de caminos. Así que vamos a estar prácticamente una semana en la Villa Serrana. Bueno, Pablo, todo lo mejor para vos, para todo tu equipo. Sabemos que Gustavo está 100% metido también con vos y me imagino que también ilusionado con esta nueva fecha. Así que de este equipo te decimos todo lo mejor y que ojalá, como va a ser, que deje representado al pueblo, al Río Cuarto de la mejor forma. Bueno, bueno, muchas gracias. Sí, sí, trataremos de hacer todo lo posible para poder llegar. Va a ser algo muy lindo pasar por el Valle de Calamuchita, que hay mucha gente, Río Cuarto y la zona, muchos conocidos, muchos amigos que van a estar allá. Así que bueno, haremos todo lo posible, trataremos de hacerlo lo más prolijo posible hasta la fecha y bueno, después que un poco de suerte nos acompañe para poder terminar. ¡Gracias!